Estamos muy contentos y bueno, ya estamos a nada de cerrar el campamento y bueno, muy contentos de enfrentar este nuevo reto. Queremos entrenar a buen ritmo, a buena velocidad. ¿Qué tanto te falta ya para llegar al 100%? No, ya estamos a nada. Yo creo que estamos a un 10, un 15% de llegar al 100% y bueno, ya nada más las últimas dos semanas fuertes y bueno, ya estaremos en la bajada. Oye, ¿y listo para no caer la báscula o todavía andas muy horrible? No, en la báscula no hay ningún problema, se va quemando solito con lo que vamos comiendo y sin ningún problema. Oye, cuando peleaste con Yerbonte Davis, ¿qué tanto has mejorado que quieres la revancha? Yo creo que hemos mejorado totalmente, yo creo que no uno ni dos por ciento, sino ha sido el 100% porque lo hemos demostrado que pelea tras pelea hemos tenido un gran avance y bueno, que no ha sido por decisión, que siempre ha sido de la mejor manera. Oye, campeón pirata del WBC, ¿este triunfo ya te pone a las puertas del título mundial? Pues nosotros vamos a seguir trabajando, yo creo que gracias al trabajo que hemos hecho en equipo, cada quien aquí tiene la parte de su trabajo. Mi promotor que es conseguir los rivales, mi promotor que es quedarse antes de mí el agarrón con los rivales y bueno, nosotros la parte de subirnos al ring y nuestros resultados son los que van a estar hablando por nosotros para esa revancha. Oye, te vimos entrenar con el cubano, Lázaro Álvarez, que es una chicha cualera, campeón, medallista, campeón mundial. ¿Cómo sentiste tu desempeño con el cubano? Creo que el cubano es un gran peleador, no porque sí ha sido campeón mundial en amateur y bueno, creo que trae una amplia experiencia en esa rama y bueno, nosotros lo trajimos por algo, porque es bueno. ¿Y Sam, ves algún peligro en Giovanni Cabrera, es invicto, es joven? ¿Hay un real peligro de enfrentarte a él? Sí, yo creo que todos representan un peligro, no nada más en específico él, yo creo que no porque sí va invicto, por algo va invicto, pero nosotros nos estamos preparando eso y para más. Exacto, sin demeritar a tu rival en turno, ¿de alguna manera tardaste en dar a conocer a tu rival o en grasa al último momento, de alguna manera tratando de esperar si el Consejo Mundial lo echó, cumplía con su palabra de darte al ganador de fin y 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 de fin. Bueno, nosotros estamos trabajando, nosotros no tomamos nada prisa y no queremos nada que sea así, queremos que todos se vayan dando porque él nos lo va exigiendo su propio trabajo y nosotros lo vamos a ir demostrando arriba del ring. Isaac, poco a poco vas escalando vitrinas y en esta ocasión te toca una cartelera que es muy importante y que va a tener muchas luces, ¿para ti qué significa poderte presentar en la cartelera de Spence, Juan? Bueno, todo es gracias al desempeño que hemos tenido en grandes peleas y también gracias a Hal Haimon, a PBC, al señor Shang-Yi, Bonsamani, para que han confiado en mí y bueno, yo nada más estoy aquí trabajando para demostrar arriba del ring y bueno, por ahí estamos en donde estamos, en las grandes carteleras. Ya llevas un rato en contención por el título del mundo, ya supongo que tu cuerpo también te pide disputar esa corona. Yo creo que es algo que todos sueñan desde un inicio, ¿no? Pero entre más apresurados lo quiéramos, creo que menos se dan, entonces nosotros estamos tomando toda la calma del mundo para que cuando llegue no la desaprovechemos a gran oportunidad. Isaac, conoces a Giovanni Cabrera, ¿qué sabes de él? Es un peleador que ha tenido sparring con Manny Pacquiao, pero yo creo que no por eso, yo creo que ya vas a ver todo, bueno, sabemos que las cualidades de Pacquiao son diferentes a las que yo tengo y bueno, no es lo mismo enfrentarse en una pelea ya oficial, a un sparring, sabemos que en un sparring tienen muchas precauciones, mucho cuidado y en una pelea yo creo que ya queda a un lado todo eso. Isaac, primero lo primero, ¿no? Es ganar esta pelea, pero sin embargo si sales ganador, ¿te gustaría buscar a David Haney o quizá medirte con alguien más antes de esa pelea? Bueno, yo voy a estar trabajando y ya a mi empresa le tocará hacer esa parte y ya posteriormente, primero yo saliendo con la victoria, vamos a sentarnos a hablar con ellos. ¿A ti quién te gustaría? El que sea el que quiera darme la oportunidad. Todas las peleas son de riesgo, pero en esta ocasión Giovanni Cabrera tiene todo que ganar y muy poco que perder. Sí, totalmente, pero no nos vamos a confiar, nosotros vamos por una victoria y más que nada darles un gran espectáculo a toda la gente. ¿Qué tipo de pelea es la que quieras ver con Giovanni Cabrera? Pues él está diciendo que él es mexicano y vamos a ver si es cierto que es mexicano. Por lo que vimos en el sparring con Álvarez, ¿es más o menos lo que esperas encontrarte de Cabrera? Pues no creo que cambie mucho en poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser algo similar. ¿Igual augurar el nocaut? Yo voy a trabajar, si llegan el primero, si llegan el último round, pues nosotros vamos a prepararnos para lo que tenga que durar la pelea. ¿Listo para quitarle el invicto? ¿Listo para quitarle el invicto a Cabrera? Pues para que sea Cabrera, sea quien sea, vamos a ganarle a lo que cueste lo que cueste. Exacto, ¿podríamos volver a ver al fútbol que salió a comerse a Magdaleno en el primer round? Pues lo que sí les puedo decir es que van a seguir viendo un pitbull con hambre, con un pitbull de sed de triunfo. Oye, ¿esa pelea con Magdaleno fue donde te catapultaste a las primeras ligas, no? ¿Es la que consideras tú? Pues yo creo que fue un antes con Tomás Matiz, que fue la que nos dio igual la pauta para una grande pelea que fue con Magdaleno. Y yo creo que con la de Magdaleno fue la llave para entrar a las grandes peleas, a los grandes nombres. Con el último resultado que tuvo Ryan García, ¿tú todavía lo consideras como uno de tus posibles rivales? ¿O simplemente ya quedó descartado por lo que pasó hoy? Pues yo no descarto a nadie, siempre y cuando estén dispuestos a pelear conmigo en donde yo quiera y con donde yo me sienta cómodo. ¿Cómo te sientes que tu familia ya está ahorita en el entrenamiento? Fíjate que es una motivación extra a mis hijos, mi esposa, porque pues luego esos días pesados de cansancio, de agotamiento físico, yo creo que me hacen levantarme, dar el extra y de no sentir toda esa pesadez de acumulación del trabajo. Isaac, ¿qué le dices a Manny Pacquiao y a Sean Gibbons que siempre están tras tu carrera y apoyándote? No tengo palabras para agradecerle a este gran señor que tengo a mi lado por el apoyo, por confiar y sentir ese cariño de una gran empresa, de ese apoyo que hace sentir a un peleador por su empresa que lo respalda y a Manny Pacquiao por tenerme como el primer mexicano firmado dentro de su promotora. El próximo año 2024 será definitivamente el tuyo donde puedas ganarte quizá en un futuro el mejor libra por libra mexicano. Pues vamos a trabajar, vamos a trabajar y nosotros vamos a ir trabajando y demostrando arriba del ring para que sea el 2024 del año del Pitbull Cruz y que Manny Pacquiao tenga dentro de su promotora un campeón mexicano. Hoy tal vez dentro de la cartelera evidentemente vas como postelar en una gran expectativa que se hace entre Terres Carapton y Errol Spence, pero ¿por qué no pensar en robarte el show? Sobre todo por tus actuaciones, por todo lo que has demostrado arriba del ring. ¿Está el objetivo de robarte el show esa noche? Yo voy a hacer mi trabajo y ya la gente es la que decidirá si nosotros nos llevamos el show o realmente es Frankfurt contra Spence. ¿Qué tiene Isaac del Pitbull Cruz que a pesar del tiempo, que a pesar de lo que ha tenido la adversidad, lo ponen ya como postelar en esas grandes carteleras y sobre todo es comprobado que la afición te siga a todos lados? Sí, yo creo que lo que tenemos o lo que tengo en particular es lo que muy pertiene, ¿no? Dejar y desquitar todo, todo un, o tan solo un dólar que la gente paga o la gente que toma su tiempo para poder apreciar una pelea mía, yo siempre lo voy a ir a desquitar y dar un gran espectáculo. ¿Ya has llenado también al ojo al Heimon de PBC? Sí, totalmente, ahora sí que, como dices, no le hemos llenado el ojo al Heimon y gracias a Shang Yimos por eso es de que él nos conoció y también a nuestro trabajo que hemos desempeñado.